Así, un, dos, tres He revisado el pasado, pero no al que me he portado En mi nada más, hice mi nada más Muchas han tratado, como en este voto Más no me he dejado Al hijo le he aprendido, que mientras no se vive Hay que celebrar, muy fuerte motivo Por eso he justo, brindó por las amas Y por los amigos Así como Don Gabino, he tenido razones De mi nada más, de mi corazón Vives pa' morirte Y antes de la vida, no hay revoluciones Pero que tanto es tranquilo, la voluntad de vino Como sin ser abierto, para mi familia Cuando no hay dinero Y eres requerido Y eres agradecido No tengo necesidades De llegar a mis amistades Este es un esfuerzo Con las cantidades De arriba, de abajo Yo nunca me rato Esa es mi clase Ahora que aquí estoy parado En el pensamiento Lo que yo recuerdo Y que me hicieron Hoy me tomo un trato Y me iba pa'l cielo Llevo tu recuerdo Y que no hay dinero Y que me iba pa'l cielo ¡Tadón! ¡Tadón! ¡Tadón!